En el caso mío, hace 41 años, hasta ahora, estaba viajando a su isla. Éramos 45 soldados que nos llevaban, que nosotros no sabíamos que íbamos, pero sí, nos habían dicho que íbamos a reforzar la toma de la isla esa madrugada del 2 de abril. Bueno, tendría mucho para contar, pero el tiempo es corto para todos, ¿no es cierto? Me quería centrar en el objetivo de que nosotros el año pasado perdimos a un gran camarada. Nosotros hemos perdido 632 veteranos en la guerra de Malvinas. Y en Capella del Monte, el año pasado, perdí un compañero de años de servicio militar y una gran persona. Él vivió los 40 años de Malvinas a su maravilla.